Por favor señores, vayan ocupando su sitio, por favor El vídeo de hoy es tan fuerte que me lo voy a tomar medio en serio O sea que no voy a hacer ni comprobación de zorretes Señores, esto es una fiesta, pero hoy la fiesta va a ir con la música medio baja A medio gas Tampoco hace falta activaros demasiado porque vivís activados Venga zorretes, va, venga, 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 va Ocupen su sitio en la parroquia, por favor, venga, va, que esto comienza, vamos Y mirad que he dicho que me lo iba a tomar en serio Pero es que lo de los zorretes lo tengo que hacer porque me encanta, me encanta como pasa a mí Que es algo que es fascinante Bueno señores, comenzamos con esta aventura Las crónicas del Tito Vico Ustedes saben perfectamente que a mí me gusta vivir un poco como en el precipicio, ¿no? Al borde del desfiladero Ahora zorretes, esto entre vosotros y yo No me metáis presión, por favor Que llevo unas semanas que tengo la cabeza completamente inflamada Iba por la vida todo loco He acumulado una cantidad de polémicas en tan poco tiempo que a poco más se rompe esto Por lo cual hago este vídeo y nos vamos a alejar un poquito de las polémicas Nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones Y te me calmas, sí, porque esto explota Hoy me voy a abrir a vosotros porque muchas personas se piensan que yo no soy un ser sintiente Que ni siento ni padezco Que soy un muerto en vida Y es cierto, soy un muerto en vida Pero con sentimientos Y yo vivo en un eterno tira y afloja de personas que dicen Que ahora soy muy flojo Que voy muy suave Y en contrapartida a otras personas que dicen Que he ajustado muy bien los niveles de maldad Que ahora soy más certero Táctico Y el tipo empezó a ser un poco más estratégico Inclusive, yo no digo que más débil Que no decir las cosas de frente De hecho, ahora mismo es todavía más certero Podemos decir, en sus ataques como que hace más daño Digamos, cuando ataca cada vez Como lo dijo Fítnico No es más débil, es más certero O sea, sí Táctico La cosa es que vivir en este eterno tira y afloja Te acabas dando cuenta de que te vas a volver todo loco Porque no puedes tener contento a todo el mundo La cosa es que aquí un servidor que vive solo Se puso un día a consensuar con los espíritus Y llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer Lo que más feliz me hace Porque si aquí no hay salud mental y esto se rompe Se nos acaba la fiesta, señores La cosa es que veníamos trayendo una trayectoria De la cual yo estaba muy orgulloso Estaba haciendo un contenido que bueno, que a mí me gusta Estaba entreteniendo la gente La gente se divertía La gente echaba el rato Incluso de las personas que hablábamos Esas propias personas nos enfadaban Muchos incluso decían que era un honor salir aquí Entonces yo estaba como muy contento Pero ahora debo ser la parca La parca táctica Vengo con la guadaña Y voy llamando ahí a la puerta Soy la parca táctica porque yendo a medio gas Toco un tema peliagudo Muy por encima, muy la superficie Y consigo que Stronman Tarraco Un canal legendario Se retire de YouTube Y claro Me ha venido una cantidad de gente Pidiendo mi cabeza Que yo estaba en plan Menos mal que no saben donde vivo Porque de verdad que me queman el timbre O sea, si yo toqué un tema Muy por encima Muy creyendo Que bueno, que había sido súper benévolo Que no había sacado mucha mierda Que la había tratado con mucho respeto todo Y que estaba todo bien Y de repente Recibo un paquete De dislikes ¿Vale? En mi vídeo En cuestión de minutos Un paquete de golpe De 200 200 dislikes De golpe Que a poco más me llaman De las oficinas de YouTube Para decirme ¿Pero qué ha pasado aquí? Que en un minuto Te han metido 200 dislikes Y yo, bueno Yo creo que el vídeo No lo han visto, ¿eh? Porque lo han metido muy de golpe Os pongo un poco en situación En la misa de este domingo Se trató un tema muy polémico Un tema que se había intentado ocultar Por todos los medios Durante muchísimo Tiempo Y voy a decir una cosa Que ya dije Pero la voy a repetir Porque por lo visto Hay personas que necesitan Oírlo 1, 2, 3 O 27 Veces Yo no apruebo Los insultos personales No apruebo Que haya una persona Que todo su contenido O una gran parte De su contenido Lo base en atacar Exclusivamente A una persona Lo dije en la misa Lo dije bien clarito Ahora bien Tengo que ocultar yo Un tema Eternamente Un tema Que es público Y que lleva ya bastante tiempo Los telediarios Te hablan De las catástrofes Más tenebrosas Más escabrosas Y yo No puedo comentar Un tema Que es público En unos vídeos En unos vídeos de youtube Me tengo que quedar Callado Eternamente Si estas dos personas Tienen problemas Tienen la opción De llevarlo A la justicia Pero yo Tengo que quedarme Callado eternamente Tengo que evitar Decenas de preguntas Sobre este tema He dejado A suscriptores En visto Porque ya no sabía Ni qué decir Porque no sabía Ni cómo Escurrir el bulto De las veces Que me lo han preguntado Y yo no voy a mentir A un suscriptor No le voy a decir No sé de qué me estás hablando Cuando resulta Que sí lo sé Que sé demasiado Pero he estado callado Muchísimo tiempo Tengo que seguir Estando callado Porque la otra persona Insulte O se cebe Cosa que ya he dicho Y cosa que no apruebo Tengo que quedarme callado No puedo tratar ciertos temas Porque son muy escabrosos Señores Si esas dos personas Tienen problemas Muy serios Tienen la justicia Para arreglarlo Pero yo no puedo comentar Vídeos públicos De YouTube Por eso Yo soy responsable De lo que hago yo En mis vídeos De lo que sale de aquí Soy responsable De la propia educación Que utilizo A la hora de afrontar Un tema Pero más allá de eso Es un problema Entre ellos No se me puede responsabilizar A mí Por hablar de un tema Peliagudo Sobre los hechos Del propio tema Y por qué os digo esto Porque justo en el último vídeo De Tarraco Anuncia su retirada De YouTube En un vídeo Que me menciona Que es un vídeo Respuesta Hacia mi vídeo Entonces claro La gente asociado Que se va de YouTube Por mi culpa Y en las últimas 24 horas He sido el hombre Más buscado Mucha gente me señala Como el culpable De su marcha Y yo aquí quiero hacer Un inciso Vamos a ver señores Como muchísimo Pero muchísimo Podría responsabilizarme De ser La gota Que colmó el vaso Pero el vaso No lo he llenado yo Este vaso Lleva muchos años Llenándose Sin ser mi responsabilidad Vamos a calmarnos un poco El problema del señor Tarraco Que es algo que he ido viendo Con el tiempo Es que es una persona Muy fuerte físicamente Pero muy frágil Mentalmente Y esto lo habéis podido Comprobar vosotros Es una persona Que si tú le llevas La contraria en algo Tienes cualquier tipo De discrepancia con él Aunque seas educado Te bloquea Todo el mundo sabe Que Tarraco bloquea La mínima Y no No bloquea por insultos O faltas de respeto Te puede bloquear Simplemente por llevarle La contraria Por no pensar como él Porque yo he bloqueado gente Pero el requisito Que utilizo Es que haya un insulto En el mensaje Por mucho que me lleve La contraria Por mucho que exponga Argumentos contrarios A los míos Si no me insulta Yo no bloqueo Ahora bien Por muy buenos argumentos Que traiga Si me insulta Le bloqueo Y sus argumentos Al congelador ¿Por qué? Porque ha insultado Pero lo del señor Tarraco No Es muy frágil Es como lo que dicen ahora Las feministas De masculinidad frágil Es algo así Le llevas la contraria Con educación Piensas que aquí No tiene la razón Y te bloquea En resumidas cuentas Tiene una tolerancia Muy baja A la discrepancia Y yo creo que es Porque se ha creado Un alter ego Que ha devorado Completamente A su persona Señores Lo pienso de verdad Este señor Durante su trayectoria Ha creado Un monstruo Un alter ego Una persona Que está acostumbrada Que le bailen el agua A que le digan Que es el mejor Que sí Que todo bien Que todo cual Y realmente Ha devorado A su auténtica esencia Porque la tolerancia A la discrepancia Es excesivamente baja Sea respetuoso O no Y eso obviamente Es un problema Yo en su vídeo He podido comprobar Que está completamente Completamente abatido Completamente superado Completamente desbordado Pero no se me puede Responsabilizar a mí De derramar un vaso Que yo no he llenado Esta historia Viene de lejos Y yo no tengo nada que ver A mí en lo personal Su vídeo Me genera lástima Me nace ser compasivo Porque veo una persona Completamente abatida Pero si te soy sincero Si va a ganar salud mental Tomando esta decisión En cierto modo Me alegro por él Porque nada debe estar Por encima De la salud mental Si no puede gestionar Las redes Sin que la afecte De esta manera Que se aleje De las redes Tiene fuentes De ingresos Fuera de YouTube Que le salen rentables Muchísimo más Que YouTube Que deje YouTube Que piense en su salud mental Ahora bien Lo que ha ocurrido Es que parece Que ha salido Por la puerta de atrás Que es un final Muy triste Y es lo que vamos a hablar En resumidas cuentas El señor Tarraco Ha tenido un gran prestigio Dentro del mundo De la fuerza Por varios motivos Uno de ellos son Los éxitos personales Que son meritorios Que son suyos Y el otro motivo Vendría a ser El marketing Digamos que ser El más mediático Dentro de un mundillo Te da la ventaja De forjar un poco La historia Como a ti te interesa ¿No? Como pasaba en la antigüedad Que los que ganaban Las guerras Los que ganaban Cualquier tipo de conflicto Eran los que contaban La historia Entonces ¿Qué ocurre? Que la contaban Como les daba la gana Entonces es lo que ha ocurrido Que al ser el más mediático Ha contado un poco La historia Como a él le ha dado la gana Digamos que Ha agrandado un poquito Su figura De más Y no tengáis prisa Que vamos a desarrollar Todo esto Calma Por lo cual En resumidas cuentas El señor Tarraco Ha tenido grandes éxitos Que le otorgan Cierto estatus Pero digamos Que ha sobredimensionado Su figura Ha agrandado Su figura Y esto es Lo que le ha cargado Los problemas Y sobredimensionar Sobrevalorar algo Agrandar algo No significa Que seas malo Que seas mediocre Que seas una mierda Que no vales No, 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 no Significa que puede Que seas bueno Pero aún así Agrandes tu figura ¿Vale? Que quede muy claro Porque luego la gente dice No, estás diciendo que es malo Nadie ha dicho que Tarraco sea malo Simplemente se señala Que ha agrandado su figura Que es diferente Dicho esto El señor Tarraco Arrastraba durante mucho tiempo Una cantidad Muy grande de comentarios Digamos que había como mucho Susurro Como que era un silencio A voces Es el tema ese El tema de agrandar su figura Y me hace muchísima gracia Ver como ahora parece ser Que me responsabilizan a mí Por tocar un tema peliagudo Muy por encima Muy en la superficie Cuando resulta Que cuántos vídeos Ha hecho él De desahogo En cuántos vídeos Ha puesto La coletilla De los cojones ¿Por qué os creéis Que es esto? Porque es algo Que se hablaba ya En la comunidad Entonces ¿Por qué me responsabilizan a mí? Si es algo Que arrastraba a él Si eran sus propios Problemas personales Pero me responsabilizan a mí Después de cuántos vídeos Con la palabra desahogo Acuérdate La mayoría de esos vídeos De desahogo Arrastraban Pues estos rumores Que digamos Que estaban Rodeando A su figura Entonces ¿Por qué me responsabilizan a mí? ¿Hay que buscar una cabeza de turco o qué? Porque era algo Que ya se estaba hablando muchísimo En la comunidad Muchas personas Lo saben Lo que pasa Que interesa llevarse bien Interesa ser políticamente correcto Entonces Jamás lo van a decir Jamás de los jamases Aunque después En privado Te lo puedan decir a ti Y tú puedes comprobar De que piensan igual que tú Pero de cara a la galería Nadie lo va a decir Y lo que ha ocurrido Es que si tú eres un exagerado En la calle Si te tiras triples Si cuentas cosas Que no son correctas del todo Si lo adornas a tu conveniencia Si tú eso lo haces en la calle Digamos que no queda guardado En ningún sitio Pero si lo haces en YouTube En decenas de vídeos Con el paso del tiempo Eso Te puede pegar en la cara Y es que es lo que ha ocurrido Entonces ahora Tarraco cree que se le infravalora Que se le hace de menos Pero en realidad La gente le está poniendo en su sitio Quiero decir Si esto es Lo que mereces Por tus éxitos Y tú Has hablado tanto Que la gente cree que eres esto Cuando la gente Te reduzca esto No te está infravalorando Te está llevando a tu sitio ¿Vale? Otra cosa es que te bajen aquí Esto es infravalorar Porque esto es lo que tú te mereces Pero si tú has hecho creer Que eres esto Y te llevan aquí No te están infravalorando No te están quitando méritos Te están dando Lo que te pertenece Y es que eso es lo que ha ocurrido Bien Una vez explicado esto Vamos a hablar un poco Del vídeo Que me ha hecho a mí Que más o menos Es como un vídeo Respuesta Un vídeo que Para mi opinión Más que una defensa Es como una forma De delatarse Yo viendo el vídeo Espero que algún día Este señor Recupere La capacidad De ser autocrítico Y se dé cuenta De que Está defendiendo Lo indefendible Está actuando Como un niño Que le han pillado Robando galletas Y empieza a poner Excusas Pues digamos Que un poco estúpidas Me gustaría que en un futuro Cogiera perspectiva Autocrítica Y viera Las veces que le he mencionado Lo que he dicho Y que de verdad Se diera cuenta De que No ha sido para tanto Han sido cosas Bastante realistas Y que fuera Capaz De ser autocrítico Lo digo de corazón Porque sale en un vídeo Con un trofeo Un cuadro Comentarios desactivados Porque no aguantan Ni un comentario más O porque no quiere Que se digan Ciertas cosas No lo sé Pero Realmente demuestra Va a estar bastante abatido Para mí el vídeo Más que defenderse Lo único que hace Es confirmar Que tengo razón Lo vamos a ver ahora No os preocupéis Pero para mí Es una defensa Muy endeble Una defensa Que más bien Le delata Recabando información Con fuentes fiables Dentro de ese mundillo En resumidas cuentas Este señor Quedó Segundo En la segunda división De la liga nacional De fuerza Segunda división Segundo 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 de la segunda división De la liga nacional De fuerza Una liga Que es el clasificatorio Para poder Participar En la liga Que dijo Haber ganado En 2010 Se hicieron dos ligas Pues él quedó Segundo En la segunda división Este tipo de cosas Durante su trayectoria Sin que nadie Le corrija Sin que nadie Se atreva a hablar Porque era una vaca sagrada Es lo que ha creado Una figura Sobredimensionada Una figura Que si ahora tú Intentas ponerle en su sitio O intentas corregir Ciertas cosas que dijo mal Se lo toma como un ataque Como que lo estás infralorando Como que es una crítica destructiva Y es como No Te están poniendo En tu sitio Y es que encima Su sitio es bueno Su sitio es bien Por méritos propios Su sitio es bueno Pero este señor Quería más Y es lo que ha ocurrido Y esta va a ser La última vez Que hable del tema Porque no es de recibo Recibir insultos Cuando estás enseñando Datos de un historial Y datos que son objetivos No es de recibo Recibir insultos personales Cuando estás mostrando algo Que es cierto Y que se puede comprobar Vale chicos Volvemos a la página Que os enseñé en la misa Vale La página de la discordia Madre mía Si nos vamos a Creo que era Competiciones Vale 2010 Tenemos lo siguiente Tenemos torneos De la liga nacional De fuerza 2 Segunda división Clasificatorio Para la verdadera Liga nacional de fuerza Ok Vale Os lo voy a enseñar Con calma Vale En resumidas cuentas Una liga Que consta De varios torneos Vale Cada torneo La gente Va adquiriendo ciertos puntos Se hace un clasificatorio Y después del último torneo El que más puntos tiene Adquiridos en esos torneos Es el que gana la liga No debería tener que explicar esto Pero por si acaso Vale Tirando de los datos Que yo veo aquí Que luego la gente también es la hostia Porque yo solo puedo hablar De lo que De lo que hay aquí Luego no Pero hubo uno Torneos fantasmas No salen aquí reflejados Torneos fantasmas Señores Solo puedo hablar De lo que hay aquí Y yo me ciño a esto Vale Si nos teñimos a eso Aquí te señalan Que hay dos ligas O que hubo dos ligas Mejor dicho Y que la segunda división Constaba De tres torneos El que más puntos Adquiriese Después de estos tres torneos Era el ganador De la liga De segunda división Podríamos decir Que es el clasificatorio Para la primera ¿Vale? Bueno Lo voy a enseñar todo Porque luego la gente Dice lo que dice Primer torneo De la segunda división De la liga nacional De fuerza En tres cantos Madrid Líder Carlos Bueno Carlos Bueno Fue el que más puntos hizo Y quedó Pues en primera posición ¿Vale? Por curiosidad ¿No? Carlos Que es este Esto mantarraco 20 puntos ¿Vale? Clasificación general Tras el primer torneo De la liga nacional De fuerza Dos ¿Vale? Tenemos a Carlos En uno Dos Tres Cuatro En cuarta posición En el primer torneo ¿Vale? Bien Realmente no tendría Ni que enseñar más Porque ya aquí demuestra Que él ni siquiera Estuvo en la liga nacional De fuerza Que estuvo en la segunda división ¿Vale? Pero bueno Que aún así Lo voy a enseñar todo Segundo torneo Segundo torneo Liga nacional De fuerza Dos Marchena Victoria de Carlos ¿Vale? De esto mantarraco Bien En este torneo Ganó él ¿Vale? Con un total De 34 puntos Lo cual En el clasificatorio Le hizo Pues subir una posición ¿Vale? Clasificación Es que lo voy a leer todo Porque la gente es muy pesada Clasificación general Tras el segundo torneo De la liga nacional De fuerza Dos ¿Vale? Dos Bien José Luis Aranda En primera posición Tariq El Bueno No lo voy a pronunciar Y Carlos de Matei El Amity Vale chicos Y ya nos vamos Al último torneo De esta liga Del 2010 De esta liga De segunda división ¿Vale? Donde Nos sale lo siguiente Tercer torneo Final ¿Vale? Final Lo que señala Luego que me vengan diciendo No hubo otro Otros dos Señores Torneos fantasmas Aquí tenemos esto Torneo final De la liga nacional De fuerza Dos Barracas Triunfo final Para Tariq El Amity Esto se tiene que pronunciar De otra manera Seguro Hamity Hamity No sé Le pido disculpas De antemano Por no saber pronunciar Su nombre Su apellido Vale Pues bueno Vamos al final Resultados Tariq Quedó En primera posición Empatado a puntos Con el señor Tarraco Pero La clasificación General Final De la liga nacional De fuerza 2 Del 2010 Pues Nos coloca Tarraco En segunda posición A un punto Muy bien Buena participación Se dice No pasa nada Pero Como prueba Feaciente Tenemos aquí Que el señor Carlos Quedó segundo En la segunda división Que es el clasificatorio Para ganar O para participar Mejor dicho En la liga Que dice Haber ganado O que dijo Señores De verdad Ahora ponte en mi situación Tú sales Siendo respetuoso En un vídeo Hablando de este tema ¿Vale? Teniendo en cierta parte O en cierto modo La verdad Está mal que yo lo diga Pero Teniendo la verdad No habiendo cometido Ningún error Y te insultan Te insultan Te insultan Te insultas ¿Cómo os quedáis? ¿Qué he hecho? ¿Decir que este señor No tiene varias ligas nacionales? ¿Y qué he hecho mal entonces? ¿Cuándo es cierto? Es que ni siquiera tiene La segunda división Por lo visto Porque luego no hay más datos Porque luego otra cosa que pasa Es que no hay más datos Porque si tú te vas A historia de la liga nacional de fuerza 2008-2009-2010-2011-2012 No hay datos Yo entiendo que no se celebró nada ¿Cómo lo interpretas tú? No sé lo que ocurrió No lo sé Pero si no hay datos No hay datos ¿Vale? Y luego más cositas Que os voy a enseñar Que antes lo he visto A ver dónde estaba Competiciones 2010 Vale Creo que lo decía aquí Vale Sí, creo que lo dice así Con máxima emoción Se vivió el torneo de barracas Ante numeroso público En una fase final sin precedentes El Arevalende Tal, tal, tal Consiguió el triunfo Empatando a puntos Pero con mejores posiciones Ante un también excelente Carlos de Matei Conocido como Stroman Tarrako Tarik El Jode con el apellido Consiguió la clasificación automática Para la liga nacional de fuerza 2011 Que desconozco Si se celebró Pero ganando esta liga Consiguió la clasificación automática Con un solo punto de ventaja Sobre Carlos de Matei ¿Vale? El propio Carlos y Mario Consiguen la clasificación automática A la liga nacional de fuerza De segunda división Del 2011 Señores ¿Qué queréis que os diga? No puedo decir más cosas No sé luego lo que ocurrió en el 2011 Pero por lo visto Carlos No ha ganado Ni la segunda división Y lo único que tiene aquí Es un clasificatorio Para la segunda división Del año siguiente ¿Qué queréis que os diga chicos? ¿Qué queréis que os diga? ¿Os parece de recibo que me insulten? ¿De verdad? ¿Os parece de recibo? Vale Un clasificatorio Para Pues eso La 2011 Luego si nos vamos a atletas 2013 No aparece Carlos Por ningún lado No hay más datos de él Solo hay datos de él Por lo visto En el 2010 Salvo que no lo haya visto yo Y eso es lo que ocurrió En el 2010 En fin Por lo cual a mí Que saque una copa Y diga que es el vencedor Pues a lo mejor Es la copa del torneo Que ganó Pero señores Tú no ganas una liga Por ganar un partido No Vale No quedó primero Pues saca una copa Muy bien Pues vale Pero qué Y estos señores Se arreglan muy fácil Teniendo un par de huevos Saliendo delante De tu público Y decir Pues mirad chicos He exagerado un poco Mi trayectoria Incluso alguna vez He soltado Alguna mentirijilla Das la cara Y yo me he dado cuenta De que la gente Es muy compasiva Muy benévola La gente te perdona Si eres valiente Y vas con la verdad Por delante Y asumes Y entonas El mea culpa Pero lo que no puedes hacer Es algo que se puede contrastar Hacer como un niño pequeño Que le han pillado Robando galletas Y empieza a meter ahí Unas trolas del copón Que es que es lo que he sentido yo Viendo su vídeo Me saca una copa Una copa que puede ser De uno de los torneos De la segunda división Una segunda división Que no ganó Por favor Asume las cosas Quedas muchísimo mejor Y para mí ver esto De una persona Que la considero Muy inteligente La considero culta Porque de verdad Lo pienso Pero es que lo que pienso es Que ha creado Un alter ego Que se ha devorado Por completo A Carlos Porque de verdad Su defensa Me ha parecido Surrealista Y es que lo habéis podido ver Ahí tenéis todo Yo no puedo manipular Estas cosas No soy hacker No entro a la página A modificar los datos Señores Esto es lo que hay Que la gente Se lo tome Como le dé la gana Dicho esto Os pido por favor Que quede aquí en familia Vamos a intentar crear Una comunidad Que se queda dentro De nuestros dominios No vayáis a su perfil A poner la cabeza así Él es mayorcito Que hable consigo mismo Que hable con la almohada Que medite Para mí lo mejor Es dar la cara Y asumir Cierta parte de culpa En toda esa figura Sobredimensionada Que se ha creado Quedas como un caballero Es mi opinión Pero él es mayorcito Que haga lo que considere Pero vosotros Por favor Os quedáis aquí En nuestros dominios Y vamos a intentar eso ¿Vale? Vamos a intentar ser una comunidad Que se queda aquí En nuestra misa En nuestra parroquia Y sobre todo No inflamar la cabeza A la gente por ahí También diré muchísimas gracias A todo zorrete Que nos ha precipitado Sacando conclusiones rápidas Y se ha esperado a este vídeo Y no me ha inflamado la cabeza Diciéndome que si me han follado Que si me han callado la boca Que si bueno Lo que se suele decir Que obviamente pues Lo recibes Bueno chicos Me piro Vídeo más serio Vídeo que ha hablado casi como bajito ¿No? Como si estuviera aquí Susurrando Espero que os haya gustado Respeto máximo Por favor Vamos a ser una comunidad Envidiable Y nada chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvoti El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego